Música Profe Yasmin, usted es el ganador de la península. De la dinámica de este día. Sancadilla entonces. ¿Cuál es su reto que le va a dar al profe Adalberto? Sancadilla. 10, sentadilla. Profe, ¿qué hizo usted al respecto? Correcto, no hay problema eso. ¿Lo va a hacer? Sí. Muy bien, profe, entonces a la cuenta de tres de aquí del profe Yasmin va a comenzar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, profe, un aplauso, reto cumplido. En esta oportunidad los vemos a ustedes en otra faceta, a los referí de los partidos aquí en el Coliseo John Pictor, en los partidos de futsal. Profe, gracias por compartir con nosotros y bueno, haberlos visto en esta oportunidad en otra faceta. Usted es muy diferente a la que siempre viene y llegan y son el juez del partido. Sí, muchas gracias por la entrevista y siempre estamos colaborando aquí en lo que es el deporte. Muy bien, agradecido a ustedes por hacer este reto. Queremos que aproveche la cámara de Fútbol Conex para mandar saludos a sus amigos también. Bueno, saludos a todos mis amigos, colegas y las personas que me conocen, a todos saludos. Sí, no, primeramente mandar saludos a todos mis amistades, amigos y todos los colegas de lo que es el arbitraje y bueno, bonito reto y va a ganar el profesor esta vez. Muy bien, profe, bueno, eso fue la dinámica de hoy día con los referí de los partidos aquí en el Coliseo John Pictor Blanco. Muchas gracias.